Buenas tardes a nuestros próximos invitados, grandes artistas, por supuesto, le damos la bienvenida. Gabriel Conti está con nosotros. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien. Buenas tardes. ¿Cómo andas? Artista visual, teatrero y expositor de esta muestra que se llama Loajado y su Espejo. Así es. Muy bien, y le damos la bienvenida también a Gastón Malghieri, coordinador del seminario Loajado y su Espejo y también fotógrafo. Muchas gracias. Muy bien, ¿nació en Mar del Plata? Nacido en Mar del Plata y vivo en Córdoba hace 10 años. Muy bien. Hoy en Las Sigueras, así que aprovechamos para mandar saludos a Las Sigueras. Bueno, ¿de qué se trata esto que vienen a contarnos? Loajado y su Espejo. Sabemos que es un proceso personal, artístico muy interesante que han realizado en esta muestra colectiva, ¿no? Sí, es un poco la idea de poner en tensión esto de la representación de sí a través de la fotografía. La selfie como discurso fotográfico ha establecido, según creo, y esa es la tesis un poco del seminario que terminó en la muestra, un parámetro de lo joven, lo bello, lo feliz, y un poco la idea del seminario y de la muestra como resultado es justamente poner en tensión ese supuesto, digamos. Muy bien. Justo en ese momento que está el Congreso Nacional de Adultos Mayores en la ciudad. Sí, sí. Y es interesante porque, digamos, también viene un poco mi recorrido como fotógrafo, viene un poco poniendo en tensión esos supuestos. Trabajé con adultos mayores, he trabajado en cárceles, dando talleres de fotografía y demás. Sabemos que tenemos premios, distensiones y reconocimientos a nivel nacional, así que, bueno, también felicitaciones por eso. Gracias, muchas gracias. Muy bien. Bueno, contanos cómo lo experimentaste, Gabriela, esta situación de tensión, si se quiere. Ay, 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 ay. No, bueno, qué sé yo. Ya que son medio teatrero. Fuimos 15 los que hicimos el taller. Yo a mí me sorprendía cada uno desde su personalidad cómo abarcaba, digamos, el tema y después las producciones fotográficas. Las producciones no fueron en el taller, sino que ahí era la carga más teórica, digamos, y el diálogo entre nosotros. Y después hicimos distintas producciones y fuimos haciendo las fotografías. Claro, o sea, como tenía un margen libre para poder fluir, ¿no? Sí, sí, sí. Fue un poco la idea, digamos, no determinarlos técnicamente, digamos, no era un taller técnico, sino más bien un abordaje más poético sobre la temática, digamos. Mirá, qué interesante. Para mí fue, estuvo bueno, fue duro, no fue tan, tan, porque la idea era, claro, la idea era trabajar sobre la grieta de uno, digamos. Y entonces, bueno, qué sé yo, a mí me costó, la verdad, buscar y, de todos modos, las fotografías que quedaron me encantan. Está buenísimo, pero, bueno, no fue tan fácil. Estuvo bueno, está bueno, está bueno pensarse. ¿Puedes preguntarnos algo más de lo que viviste, de lo que encontraste? No, bueno, yo trabajé más que nada con mis fantasmas y me saqué fotos en mi taller trabajando con mi ropa de trabajo. Mirá. Bueno, eso. Ya, bueno, lo importante es que vamos a hacer una, decimos hacer una muestra. Claro, sí, sí, sí. Que eso lo decimos ahí, en situ, en el taller, digamos. Claro, no estaba planteado como una finalidad del seminario. Pero fue tan interesante la producción, ¿no? Sí, 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 sí. Muy bien, la muestra, entonces, es este domingo 19 en Tintorería, este domingo a las 19 en Tintorería Japonesa. Así es. Muy bien, bueno. Y es una muestra efímera porque se inaugura el domingo y el lunes a la noche se levanta, digamos. Muy bien, y allí van a estar todos los que integran, por supuesto, todos los expositores. Exactamente, y no solo se van a exponer fotografías, sino que la muestra va a estar conformada por objetos personales de los expositores también. Es maravilloso. Desde cartas familiares hasta objetos que pertenecieron a su infancia, es como abrir al público, digamos, una puerta de cada una de las personas que trabajó en ese proceso, digamos. Sí, creo que lo más lindo de la muestra, justamente, es la diversidad, digamos. Claro. Es muy interesante eso, porque éramos gente, digamos, yo soy un joven mayor ya, y había chicos mucho más jóvenes, y bueno, cruzarse y construir entre todos, que es muy interesante, digamos. Y técnicamente, ¿cómo lo trabajaste, Gabriel? Yo me fui al cementerio. Ah, mirá. Nos fuimos con dos amigas, que así hicieron de fantasmas, y con Leo Fagiano, que me ayudó a... Ay, Leo, le mandamos un beso a Leo, claro. Sí, sí, no, aparte sí, somos 15 personas, todos tienen una producción artística bastante interesante. Claro. Y bueno, va a estar buenísima la muestra. Sin duda que va a ser una buena síntesis para poder ver todo ese... Sí, sí, me parece que está bueno, que eso es lo más rico, la diversidad, este... Muy bien. Bueno, buenísimo. Bueno, y en este punto, ¿cómo capitalizás toda esta experiencia, todas estas vivencias que se generaron a partir de este seminario? Para mí fue muy interesante, yo lo había dado en febrero en el CEPIA, en la UNC, en Córdoba, y ahí fue más, mucho más teórico, digamos. Acá lo que decidí fue correrme un poco del marco teórico, darlo como una iniciativa, digamos, como un puntapié, pero sí ahondar mucho más en lo que se llamaría biografías personales, digamos. Y fue interesante lo que surgió, lo sé como coordinador de la propuesta, digamos, que es difícil abordar, digamos, aquellos lugares nuestros que habitualmente no mostramos, pero me parece que justamente como discurso estético es interesante poder asumir que también somos esa otra narración, digamos. Es un poco esa la idea. Muy bien, bueno, más que interesante la propuesta, me voy a tratar de ir, porque... Te esperamos. A ver este domingo, entonces, a las 19 horas, en Titoría Japonesa, Loajado y Su Espejo. Muy bien, promete, y mucho. Yo creo que sí. Muchísimas gracias por acercarse, un placer que estén hoy. Aquí pueden comer algo rico también. Nadie come nada, no sé por qué. ¿Puedes creer? ¿Puedes creer? Tan rico, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias.